Fundamentales de DERA Fundamentales de DERA Fundamentales de DERA Por eso quise hacer este video y este video tutorial de información de valor que les va a permitir moverse en este tema de por qué elegir a DERA, por qué proveer nuestra liquidez a DERA, por qué tenerlo en cuenta en nuestro portafolio a mediano y largo plazo y sólo la información nos da ese poder. Entonces, sin más preámbulos, entremos en materia. En este video vamos a ver todo lo que es importante analizar de un proyecto antes de meternos en él o involucrarnos en él. Entonces, sin más preámbulos, entremos en materia. ¿Qué es EDERA? ¿Qué carajos es EDERA? Como dicen la gran mayoría de personas. Pues, para explicarlo de manera técnica, EDERA es un algoritmo de consenso, de Hashgraph, de tolerancia bizantina, asíncrona, sin líder. ¿Esto en español, o para una persona común y silvestre, en qué consiste esto? Básicamente, ese es un mecanismo de consenso que le permite a un grupo de participantes de una red llegar a un acuerdo, llegar al consenso, valga la redundancia, sobre el orden de las transacciones. Incluso, si en ese consenso, hay personas maliciosas que intentan hacer una jugada, intentar modificar algo, sustraer algo, etc. El algoritmo es asíncrono, lo cual significa que los participantes no necesitan estar sincronizados en tiempo real. Y esto es lo que me parece a mí fascinante. También es sin líder, lo que significa que no hay un participante que tenga autoridad sobre los demás. Y esto es porque lo resalto y lo dejo ahí en puntos o entre comillas, para que se tenga en cuenta. Vamos a hablar más adelante de la descentralización centralizada. Y aquí es donde respondo a este interrogante. Lo vamos a desarrollar más adelante. Entonces, sigamos. Como se los decía en el primer video de esta serie de Edera, la blockchain nos abrió un camino, nos mostró un sendero, desarrolló una nueva tecnología, nos permitió creer que sí era posible hacer otro tipo de actividades a través de internet. Nos mostró el camino de los bloques y cómo podemos hacer transacciones sin que sean modificables, sin que sean eliminadas, prácticamente contrarrestando lo que es la corrupción. Si ustedes piensan, la gran mayoría de gobiernos corruptos que no han permitido que blockchain entre en sus países, es porque les dañaría el negocio de la corrupción. Si usted lo piensa desde este punto de vista, la blockchain no necesita auditoría porque per se ya es un protocolo auditado, ya es un protocolo regulado. Muchos hablan de la regulación, que porque es tan importante que la SEC, que la FED, que todas estas instituciones corruptas, manipulables, comprables, entren a regular algo que ya está regulado en su núcleo. O sea, la blockchain no le va a permitir a nadie modificar una operación, maquillarla, devolverla o reversarla, eliminarla, modificarla. Lo que está escrito en la blockchain, escrito se quedó. Pero Hasgraf va a un nivel más allá. Por eso el consenso y la velocidad, la seguridad, la estabilidad y la escalabilidad es lo que hacen los fundamentales de Edera algo sin precedentes. Y vamos a desarrollarlo en este video para que usted lo entienda a fondo. Miremos esto, que es importante. Tenemos personas tratando de llegar a un consenso. Tenemos a Alice, a Bob, a Carol, a Dave, a Ellen, Frank, Gina y Hank. En una cadena normal, una blockchain, se tiene que ir de uno a uno por bloques. Lo cual hace el proceso lento, puede tener un fallo de seguridad, porque cuando se sigue un orden de bloques, se puede hacer un asalto en la mitad y si se tiene más del 52% de control de la red, se podría modificar eso. Aunque sería prácticamente imposible hacerlo en una blockchain. Técnicamente podría ser posible si se tiene computación cuántica en el medio. No nos vamos a ir a extremos, quiero ser práctico. Ahora, el tema es que si se hace con Hasgraf, lo importante de hacerlo con Hasgraf es que cada uno de estos partícipes del consenso tiene una copia completa del bloque sobre el cual quieren llegar a un consenso. Y entonces pueden hablarse en todas las líneas o en todos los posibles caminos. Gina le puede mandar a Frank, pero le puede mandar a Bob, le puede mandar a Alice, le puede mandar a Dave. Y es lo mismo que puede hacer cada uno de ellos. Entonces tenemos un algoritmo súper eficiente para generar consenso muy rápido. Por eso las operaciones de Edera se hacen en fracciones de segundo. Por eso Edera es capaz de hacer todas las operaciones que ya lo vamos a ver en tiempo real también para desmitificar algunos hitos que ya hay gente preguntándome. ¿Pero cómo es posible que Edera sea más rápido que Cardano, que Ripple? No están entendiendo la información y no la están revisando de las fuentes. Una fuente real y segura no es un canal de YouTube. No es un canal de YouTube como el mío. No solo estoy diciendo que el mío tenga la razón, no. Yo los invito siempre a que revisen las fuentes y yo siempre cito la fuente de donde obtengo la información y se las comparto en la descripción del video. Esto hace transparencia en el proceso. Ya les voy a decir las fuentes donde pueden consultar el tema de la velocidad o de las transacciones por segundo que hace cada uno. Entonces, miren, este es el final de lo que tenemos en el consenso. A pesar de que no se hicieron en el mismo instante de tiempo real, aquí tenemos las 12.31.30, 12.31.02, 12.31.27, 12.31.31, 12.31.36. Al final todos tienen una copia completa del bloque y se puede hacer consenso muchísimo más rápido que en la blockchain. Eso hace a Hashgraph único, único en su especie y creador de categoría. Ya hemos visto que Hashgraph también es usado por otros proyectos, pero Edera patentó el código en el cómo trabaja para Edera el protocolo Hashgraph. Tiene unas mejoras significativas, por eso está patentado. Pero hay otros proyectos de los cuales voy a hablar que también utilizan a Hashgraph, que son muy importantes tener en nuestro radar porque esta tecnología le va a dar un vuelco completo, completo a la industria y le va a dar un vuelco completo también a la forma en que los usuarios van a empezar a apropiarse de esta tecnología y a darle uso. Ahora, miremos esto. La eficiencia de Edera. Siempre en el mundo real y en el mundo de los negocios se tiene que hablar en términos de eficiencia. Cuando algo, un proceso no es eficiente, genera pérdidas, genera sobrecostos, genera retrabajo, reingeniería, reprocesos. Por eso tenemos que hablar en términos de eficiencia. Y aquí es donde está esta información que ustedes la pueden consultar en cualquiera de los proveedores de información. Ya les voy a dejar algunas páginas. Esta es una información que nunca se cumplió y la hemos visto en cualquier cantidad de tweets. Por eso les digo, no vayan a un tweet, no vayan a un canal de YouTube, vayan a la fuente real que está midiendo en tiempo real si esto que nos muestran en un tweet es real. Ethereum hace 15 operaciones por segundo. 15. La Binance Smart Chain 100, Cardano 250, y de aquí para allá ya están falseados todos estos datos. Solana nunca ha llegado a 65 mil transacciones por segundo. Polygon tampoco. Terra nunca lo cumplió. Phantom tampoco, etcétera, etcétera. Tron a duras penas llega a dos mil. Entonces, esta foto o esta imagen es tomada de un tweet. Quiero que vean la correlación con la realidad tomada en tiempo real de la fuente que está midiendo las transacciones por bloque que hace cada una de estas blockchain. ¿Sí? Y aquí están. Les doy los enlaces. Real TransactionPerSecond.net y ChainExpect.app Los voy a abrir aquí en vivo para que ustedes puedan comprobar que esto es así y no estamos real. Esta medición que vamos a ver aquí en pantalla está tomada en tiempo real. Por eso lo abrí desde cero. Vemos como Edera tiene dos mil quinientas treinta y ocho punto quince transacciones por segundo en este instante. Miren lo que nos dice acá esta alerta. Solana tiene datos desactualizados. No los mantiene en tiempo real. No da información en tiempo real. Y aquí vamos a abrir otra fuente que es ChainExpect que nos ayuda también a tener dos o tres fuentes de información. Por eso les digo nunca se queden con lo primero que vean. Váyanse a la fuente y así ustedes pueden ver en tiempo real que Edera está haciendo dos mil novecientas siete transacciones por segundo. Solana setecientas once. Esto quiere decir que Edera es cuatro veces más rápida que el segundo en este lugar que es Solana. ¿Ven? Y ahí para abajo vemos cómo está Kronos, Avalanche, Binance, Smart Chain, Tron, Ethereum. Mire, trece operaciones por segundo. Bitcoin, siete operaciones por segundo. Algorand, seis punto veintisiete. Entonces, estos son fundamentales que usted debe entender para saber si este proyecto realmente, tecnológicamente, hace lo que dice hacer. Y usted lo puede comprobar. ¿Sí? Entonces, si vemos aquí en tiempo real dos mil quinientas treinta y ocho, dos mil novecientas siete. Hay una diferencia de cuatrocientas operaciones de transacciones por segundo. Entonces, los tiempos de medición se complican. He conseguido un tercero que nos va a ayudar a medir esto. Se llama Métrica. Les dejo también el enlace en la descripción del video. Que nos muestra en tiempo real el número de operaciones que ha hecho aquí en el día. Mire, tiempo de rango, un día. Tenemos doscientos cincuenta y un millones novecientas mil operaciones en un día. Esto es brutal. Y este es un fundamental que deben entender ustedes. Porque si esto no se entiende, no se comprende el proyecto en el que estamos colocando nuestra atención y nuestra liquidez. Todo, absolutamente todo, en el mercado transaccional se mide por la velocidad de operación. La velocidad de transacción. Si tenemos volúmenes altísimos, solo piense en esto, que de los ocho mil millones de habitantes que hay en el planeta, solo la mitad, no quiero ser exagerado, solo la mitad estén realizando en tiempo real operaciones. Son cuatro mil millones de operaciones en tiempo real. No hay una blockchain que esté más capacitada para hacer un procesamiento de ese rango o de ese tamaño como lo está haciendo Edera. Cuando vemos los números de Edera versus otras redes, es brutal. Y aquí quiero mostrarles a Ethereum. Aquí en tiempo real también podemos ver a Ethereum que sería el gran rival, por decirlo de alguna manera, porque es el que la gente adora, el que la gente conoce, el que la gente usa, sobre el cual se han hecho más desarrollos, más variaciones utilizando la Ethereum Virtual Machine. Hemos venido copiando lo mediocre de esa blockchain y lo hemos pasado de una blockchain a otra tratando de hacerle actualizaciones para mejorar en algo. Pero el concepto de fondo, el concepto de origen de Ethereum está fallido. Es un concepto en el que la blockchain no da, las comisiones o fees por transacciones son exageradamente altas y están susceptibles del aumento del precio. Entonces, si se subió el precio de Ethereum, las comisiones se van a la luna. La velocidad es súper lenta. no cumple con la gran mayoría de estándares de seguridad. Vemos que los grandes problemas de robos durante estos tres últimos años, robos a través de DeFi, a través de Bridge, han sido sobre la blockchain de Ethereum. Entonces, estos fundamentales es para que usted los entienda, los analice y entienda y revise por qué es importante tenerlos en cuenta y por qué cobran tanta relevancia en este momento. Miren, en un día en la red de Ethereum se hicieron 250.100 transacciones versus 251.900.000. Estamos hablando de 1.000x 1.000x más operaciones sobre la red de Edera que sobre la de Ethereum. Entonces, yo los invito a que vayan a la fuente, no se crean de un tweet, no se crean de un video X en YouTube. Siempre decen el permiso de ir a la fuente, contrastar la información, consultarla, correlacionarla. Aquí en Métrica no podemos acceder a muchas, pero por ejemplo, podemos ver a Algorand. Algorand en el día hizo 3.35 operaciones. Podemos ver también aquí a Axelar que tiene 11.37 y podemos ver a Flow. Ya se van a ir incorporando las otras. Este portal realmente es muy nuevo. La idea es poder tener a Solana, por ejemplo, aquí en Epoch en Flow se hacen 106, pero cuando vemos a Edera y a Ethereum, pues la diferencia es abismal. O sea, aquí no hay punto de comparación. Desen cuenta, acá tenemos un promedio de 2.920 transacciones por segundo. Se dan cuenta que ahí sí ya me cuadran las cifras. 2.920 transacciones por segundo. 2.538 ya está más o menos en promedio 2.907.000. Entonces, con tres fuentes de información yo ya sé que esto no es carreta, que no es una imagen retocada que está en un tweet donde me dicen esto y todos creyendo información maquillada, tergiversada, manipulada. Ahí no hay consenso. Entonces, miren esto que es fundamental y está en la página de Edera. ¿Sí? Para que ustedes lo vean, los libros públicos de tercera generación han tenido un cambio diametral. Si vemos en las transacciones por segundo, Bitcoin hace tres transacciones por segundo y Ethereum hace doce transacciones por segundo, Edera ha llegado a hacer más de diez mil transacciones por segundo. Estos son los fundamentales que usted tiene que ver para entender en qué proyecto estamos. El fee, el costo por hacer una operación, hemos tenido picos en los que en promedio en Bitcoin cuesta 22 dólares con 57 centavos una operación. Recuerden que esto se afecta por el valor del precio de Bitcoin y el valor del precio de Ethereum. Entonces, una vez que suben de precio estos dos, estos dos, estas dos criptos, los fees a la luna y todos a pagar. Eso es absurdo. Eso afecta la funcionalidad, la operatividad, la disponibilidad, la interoperabilidad de una red. Con Edera, Edera es la única blockchain hasta el momento que tiene un fee fijo. Fijo. Nunca va a modificarse a menos de que el consejo de gobierno lo estime conveniente. ¿Ya? Y esto se logra gracias a la tecnología Hashgraph y al algoritmo patentado de Edera. Ahora, la transacción de una confirmación de un bloque o la confirmación mejor de una transacción puede tomar entre 10 y 60 minutos en Bitcoin, entre 10 y 20 segundos en Ethereum y entre 3 y 7 segundos en Edera. Y ahora esto que es el consumo de energía por transacción más de 885 kilovatios hora en Bitcoin más de 102 kilovatios hora en Ethereum y apenas 0.30 17 kilovatios hora en Edera. Esto es eficiencia. Aquí estamos hablando en términos de eficiencia. Ahora miren esto. Estas son las métricas de la red. Entonces, más de 52 millones de transacciones por día con una latencia que es el tiempo de respuesta que se toma la red valga la redundancia en darnos esa respuesta a esa confirmación 3.44 segundos finalizando por completo la operación. No contestándonos y diciéndonos ya está en proceso. No, es hasta que termina la operación completa. Dese en cuenta que hay muchas blockchain de la Ethereum Virtual Machine que nos dan un mensaje de confirmación pero ahí no ha terminado el proceso. No nos da un ID o el hash de la transacción sino nos lo da otros segundos después. Entonces, aquí estamos hablando desde el proceso completo. En la red principal ya hay más de 4 millones 31 mil 17 cuentas. Ya hay más de 796 APIs que están conectándose a la red Hashgraph de Ethereum y en este momento hay 33 millones 596 mil unidades de HBAR circulando y el total supply es de 50 billones y hay 33 mil 596 millones en este momento en circulación. Este es el pantallazo lo que les acabé de mostrar directo en métrica para que ustedes se den cuenta del origen de la información que yo les comparto. Este mismo pantallazo 251 millones 251 millones cuando tomé el pantallazo eran menos operaciones de ese encuentro que ahorita en tiempo real ya hay más operaciones en un día. Aquí podemos ver todo el historial. ¿Cuántas de estas operaciones son para contratos inteligentes, para cripto, para creaciones de cuenta, para archivar, para hacer swaps entre tokens no fungibles, para hacer todos estos intercambios que son necesarios. Y aquí podemos ver el volumen por los nodos cómo se está moviendo esto en tiempo real. Número de operaciones, número de transacciones por bloque. Todo está en tiempo real. Entonces, es algo que usted puede comprobar directo en la fuente, no en una lámina de un tweet. ¿Ya? Ahora, veamos aquí esto, que es lo más importante que ya lo había dicho en el primer video, pero me siguen haciendo preguntas y es porque no están leyendo la información completa, yo los invito a que se tomen el tiempo de ver el video completo, 40 minutos, sí, sé que es largo, pero si esto realmente nos importa, hay que informarnos bien, ¿sí? Yo no puedo estar respondiéndoles preguntas puntuales a todos los suscriptores del canal que no tienen el tiempo de ver 40 minutos de video donde están todas las respuestas a las preguntas. Entonces, los invito a que miren la información o consulten a usted directamente en la página, pero no pretenda que le pueda llevar respuesta uno a uno a todos los suscriptores del canal cuando la información ya está en los videos que les comparto. Yo invierto un tiempo investigando, contrastando, correlacionando la información para traérselas aquí como para que usted no se tome el tiempo de verla. Aparte de eso, ya incluí en el video las marcas de tiempo, el timestamp para que si usted ya sabe de un tema y quiere saltarse a otro, pues lo pueda hacer directamente utilizando esta herramienta en YouTube. Pero, si usted no lee la información, si usted no la consulta, la valida, va a la fuente, pues no espere dominar los datos necesarios para saber si este es un proyecto bueno o no. Eso es ser responsable con mis inversiones. Recuerden que aquí no hay ningún consejo o recomendación de inversión. Usted tiene que sacar el tiempo para hacer su propio análisis, su propio estudio y llegar a sus propias conclusiones. Consenso. Esto es lo que hace a Edera poderoso, el consenso. Como se los decía hace un momento, son pruebas de privacidad, son velocidad y escalabilidad, bajos fees por las transacciones y fijos fees por las transacciones y un desarrollo súper flexible que está constantemente creciendo e innovando. Esto es lo que les voy a hablar es supremamente importante para que lo tengan en cuenta porque así como la ISO 9000 fue un estándar impresionante que se adaptó a toda la industria, a todas las empresas, la ISO 20,022 o 222 como lo dicen en inglés, está regulando todo lo que son transacciones financieras, comerciales de pagos bancarias y todas las blockchains que ya están cumpliendo con esta ISO están teniendo miles de puntos a favor que los van a separar del montón, los van a separar de la gran mayoría de blockchains cripto comunes. Desen cuenta también que Edera no ha gastado un solo peso o un solo dólar mejor en publicidad todo este boom se ha creado por gente que se ha tomado el tiempo de estudiar el proyecto y de analizarlo y compartirlo pero no porque a nadie nos estén pagando por esto yo hago estos videos porque es un proyecto que técnicamente me ha volado la cabeza y desde el punto de vista como ingeniero de sistemas y como consultor de seguridad informática por más de 20 años déjenme decirles que la ISO 20022 le da a Edera un valor agregado y un factor diferenciador super notable lo saca y lo pone en otra categoría entonces aquí vemos como las infraestructuras de pago están ya metidos en un en un viaje de migración hacia la ISO 222 y ya prácticamente es un estándar que la industria le obliga a todos los que estén ahí cumplir des en cuenta que el sistema de pagos más antiguo y más grande el sistema SWIFT ya le tocó empezar esa migración y aquí vemos que a todos les toca hacer lo mismo de esta manera es una normativa que va a entrar a regir a partir del 2024 muy fuerte en los proyectos que tengan transaccionabilidad y este tipo de operaciones de alto volumen EDERA ya les voy a mostrar que está haciendo en materia de esto y aquí podemos ver como en la línea de tiempos de esto se está hablando desde el año 2020 y ya hay algunos bancos por ejemplo de la comunidad europea que para 2025 cumplen su meta de estar certificados en la ISO 222 aquí vemos del Reino Unido que ya están también metidos haciendo el esfuerzo y todos los bancos Estados Unidos Canadá Reino Unido Gran Bretaña Francia etcétera a todos les toca meterse en cintura y aquí podemos ver todo el mapa de lo que es la migración desen cuenta que cuando hay migración hay giros internacionales hay transferencias entonces esto le añade una carga enorme al sistema de transferencias vemos como los sistemas SWIFT y todos los sistemas de giros han tenido una sobredemanda que ha impactado la operatividad entonces esto también tiene que analizarse y pensarse para sistemas de este tipo y más como Edera viene a ser un sistema de pagos internacional de transacciones de altísimo volumen en tiempo real estos son fundamentales que tenemos que conocer y que nadie está mencionando ahora miren la lista de los ISO 222 proyectos de cripto que ya están cumpliendo con esta norma ISO aquí encontramos a QUANT que es una blockchain de interoperabilidad de pagos encontramos a Ripple que es una cripto blockchain de pagos transfronterizos perdón de la gran cantidad de bancos tenemos a Stellar Lumens que hace lo mismo blockchain pagos transfronterizos tenemos a Edera que hace consenso vía Hashgraph igual que Iota igual que la XDC Network que es de estos voy a hablar en otros videos porque tienen la misma tecnología Hashgraph y tienen muchísimos factores en común con Edera también tenemos a Algorand que ya también tiene la ISO y está en la categoría de consenso de Proof of Stake al igual que Cardano y vemos que Verge también es una blockchain de pagos transfronterizos aquí les estoy dando una lista de candidatos para que incluyan ustedes en su portafolio analícenlos revísenlos porque el solo hecho de que ya estén cumpliendo la ISO 222 los pone en otra categoría los pone con una con un visto bueno en el checklist de inversiones sólidas serias con respaldo tecnológico y con respaldo en equipos de desarrollo y de trabajo este es el sistema de gobernanza lo vamos a ver directo en la página de Edera para que usted pueda comprobar si usted está en la página bien hasta el final pues lo puede buscar de otras formas pero yo lo invito a que vaya aquí directo donde dice gobernanza governing council ahí usted puede ver otro de los pilares fuertísimos que tiene Edera y que muy poca gente los los ha entendido y otros los están tergiversando y mirando por donde no es esto muchos youtubers lo están catalogando oígase bien lo están catalogando como la enorme debilidad de Edera que es centralizado pero no están entendiendo cómo funciona esto sería centralizado si hay una sola empresa un solo responsable un solo sigo algo así como Binance que Champenshaw toma las decisiones ahí sería centralizado pero por eso yo hablé en el primer video que esta es una descentralización centralizada ¿por qué? porque hay 40 miembros del consejo de gobierno que están siendo cuidadosamente seleccionados y dentro de esos 40 miembros del consejo están los principales creadores de categorías de la industria en general de las principales sectores y renglones económicos de la industria de la economía mundial aquí vemos líderes como IBM tecnología Google tecnología Ubisoft gaming LG todo lo que son appliance tecnologías celulares etcétera vemos a Deuce Telecom comunicaciones vemos a Dell más tecnología vamos vemos a DBS que es bancos cuartel general del sector financiero en Singapur vemos a Boeing industria aérea entonces entiéndase esto como puede ser una debilidad saber que los líderes de la industria global tienen que ponerse de acuerdo ojo tienen que ponerse de acuerdo porque no es que porque Google es el que más activos tiene en la bolsa va a venir a tomar una decisión no señor aquí cada uno de ellos tiene un solo voto uno por lo tanto no puede tomar decisiones si no hay consenso entre todos y esto es lo más genial que me ha parecido a mí de esta parte ellos tienen voz y voto mientras estén usando a edera la tecnología de edera en sus empresas porque como voy a hablar yo de algo que no estoy usando que no uso que no tengo la experiencia de uso que no estoy intentando mejorar modificar crear diseñar actualizar todos estos miembros del consejo usan ya a edera y lo están usando desde hace alrededor de tres a cuatro años si a estos miembros del consejo y a estas empresas les interesa que la tecnología de edera crezca se fortalezca no tenga huecos de seguridad sea más rápida más eficiente más ecológicamente sustentable por eso es descentralización centralizada como lo puse yo no sé si alguien tenga una mejor forma de escribirlo pero para mí saber que los genios que están aquí tienen que ponerse de acuerdo y entrar en consenso ya es una garantía de que se están tomando decisiones muy acertadas de qué sirve tener una blockchain totalmente descentralizada con una comunidad donde la gente no lee no piensa no investiga no usa la tecnología votan solo porque tienen algo de saldo y balance y ya o porque les van a dar recompensas por hacer el voto o sea podemos tener una comunidad de chimpancés discúlpenme la expresión pero puede ser así y la estupidez colectiva nos damos cuenta que puede llevar a la quiebra una empresa si hay algo que garantice aquí que hay descentralización es que estos 40 miembros del consejo que hasta el momento hay 29 estos 10 cupos están por llenarse y ojo que en el en el 2024 hay alguno de estos esa lista la tengo que tener por ahí se me refundió la iba a sacar hoy se me refundió hay algunos de estos miembros que ya se les cumplen los tres años cada uno de ellos puede estar durante tres años esos tres años se pueden extender siempre y cuando haya consenso miren lo interesante si hubo alguno de estos que se las tiró de soberbio de altanero de prepotente de querer manipularlos a todos querer tomar las decisiones chao el consenso no lo va a dejar ahí para mí eso es mejor descentralización que cualquiera que conozca entonces para que lo tengan presente y aquí en casos de uso podemos ver todas las enormes funcionalidades que tiene este ecosistema si entonces tenemos todo el sistema de pagos del que ya vimos con características muy importantes como fees ultra bajos alta escalabilidad y liquidación inmediata si esto es super importante más de 250 millones en liquidez de USDC aquí también podemos ver toda la infraestructura DeFi que tiene pero a otro nivel entonces aquí ustedes pueden ver toda la información yo los invito a que se tome un tiempo y lea porque no voy a hacer un video para contarles o leerles esto a ustedes aquí ya encontramos a Usauzer Swap que ya hemos hablado en el canal de ellos y próximamente les voy a hablar de Eliswap que es un proyectazo es otro exchange descentralizado que está creciendo brutal voy a tocarlo en otro video también vemos aquí en casos de uso la descentralización de la identidad que esto es un brutal caso de uso esto a muy poca gente le está prestando atención pero por ejemplo Polygon está siendo líder en sistemas de identificación descentralizada pero no tiene la velocidad para competirle ni la infraestructura ni la huella de carbono ni nada para competir la edera si entonces aquí esto se va a empezar a usar de una manera la usabilidad de edera es brutal por eso hablar de un crecimiento de 100x es apenas algo mesurado es apenas algo una baja expectativa por decirlo de alguna manera si seguimos viendo aquí los casos de uso tenemos NFTs tenemos descentralización de logs sustentabilidad en fin no quiero extenderme porque yo sé que ustedes pueden entrar leer esta parte y van a sacarlo adelante cuando vemos el equipo que hay detrás de edera nos damos cuenta que no son pintados en la pared no son peladitos que acaban de salir a hacer proyectos y a hacer startups esto es gente que tiene años años en el sistema años en la tecnología años en la gerencia de proyectos en la resolución de conflictos en la negociación o sea es gente que tiene un nivel de percepción de perspectiva mucho más alto que muchas otras empresas y blockchain que se han encargado de encontrar solo desarrolladores que programen y programen y programen pero sin un norte sin un plan sin un un buen sendero para seguir hacia adelante este también lo encuentran en la página web al final siempre es como la forma más fácil de encontrar aquí el team los partners el viaje el roadmap esto lo encuentran aquí en el menú de about yo los invito a que entren y miren solo por curiosear desen cuenta quienes son los encargados de tomar decisiones de hacer los lineamientos de sacar adelante todas las propuestas las iniciativas este no es un proyecto menor a mi me da gusto realmente ver un proyecto tan bien estructurado tan serio tan profesional como este aquí podemos ver los partners podemos ver el roadmap también para que usted se dé cuenta que esto no es un proyecto que acabo de nacer edera tiene más de cinco años yo hace un año yo hace un año y medio cuando estaba empezando el canal apenas este canal realmente le he creado contenido hace alrededor un poquito más de dos años empecé y en uno de sus videos hablé de edera precisamente por todo esto pero pues nadie le estaba prestando atención en ese momento desafortunadamente somos así solo prestamos atención cuando vemos que nos dicen que puede ser un 100x o que pueda ser un x pero no le estamos viendo los fundamentales y la información importante aquí podemos también ver el roadmap de lo que se viene si si usted ve el roadmap se da cuenta que es un un proyecto al que se le invierte muchísimo en desarrollo se le invierte en tecnología en en proyectos de que resuelvan problemas y necesidades del mundo real si por eso para mí es tan importante que en el consejo estén los líderes de los renglones o sectores comerciales y tecnológicos más importantes porque es la gente que ve en el día a día la problemática que hay que resolver entonces ven los problemas y luego tienen cómo solucionarlos porque edera les permite hacer eso por eso para mí es tan poderosa esa combinación y ahora miremos los tokenomics que esto nos permite confirmar lo que ya hemos visto y tomar decisiones entonces aquí vemos las categorías que fueron usadas un 7.74% para todo lo que fue costos de desarrollo de desarrollo y licenciamiento un 22.26% para todo lo que fue los acuerdos de compra que se hicieron un 14.77% para las operaciones y la gobernanza y la gobernanza de red vemos un 31.33% que no se ha asignado no se le ha dado una dirección y vemos un 23.90% para todo lo que es el desarrollo open source del ecosistema ven estos son unos tokenomics muy bien balanceados des en cuenta que cada ítem está bien pensado y bien asignado el porcentaje estos tokenomics que les estoy mostrando acá me encantaron porque los saqué directo de CoinGecko se los comparto les comparto el enlace para que ustedes entren aquí hay en esta categoría de tokenomics ahí los pueden ver y estas son las las imágenes que les estoy compartiendo entonces lo vamos a ver aquí en vivo tiene un coinmarketcap perdón un marketcap coinmarketcap se me pegó tiene un marketcap de 2624.675.000 dólares miren el volumen que está tradiando cada 24 horas 58.424.322 dólares el total supply va a ser de 50.000 millones si es el máximo supply y el total supply y en circulación hay 33.596 millones entonces aquí pueden ver todas las redes sociales las donde mirar el API etc aquí podemos ver los mercados donde se puede comprar que esto ya lo hemos visto en el video en el primer video no me voy a detener aquí para que ustedes no la información no sea redundante lo importante aquí son los tokenomics que quería compartirles des en cuenta que corresponde justo a lo que acabamos de revisar es una información congruente por donde usted la mire ¿qué nos faltaba acá? este SeaWorlds es la empresa de el fundador de Edera que tiene un 8% a cargo este es como su seguro de vida por decirlo de alguna manera de resto todo lo lo vimos ya en la gráfica anterior ¿cuál es el supply o el esquema de Edera? aquí lo vamos a ver estas son las convenciones el color naranja es para los fundadores el verde es para SWIRTS el amarillo para el desarrollo del ecosistema el rojo para los acuerdos que se tienen que adquirir y el azul para los empleados ¿sí? este este tokenomics está muy bueno esta sección o esta categoría dentro de CoinGecko para los que quieren puedan revisarla también conclusiones finales ya para terminar estos son los pilares fundamentales de Edera primero eficiencia y costos de operación segundo tiene unos tokenomics sólidos robustos bien bien dimensionados y bien segmentados tercero la huella de carbono es imbatible cuarto la velocidad de transacciones por segundo no tiene igual no tiene un rival que se acerque que por lo menos puede decirse que está en segundo lugar por poco no, no lo hay la seguridad este es un pilar que ya voy a explicar más a fondo la interoperabilidad la escalabilidad esto lo vimos en el primer video si usted queda con dudas lo invito a que mire el primer video y la transparencia y la ISO la ISO 222 que es un valor agregado y un factor diferenciador definitivo y el tema de la gobernanza que ya lo explicamos entonces miren con el tema respecto a la seguridad que lo veíamos acá les dije ya se los voy a explicar esta es la explicación aparte de todo lo que ya hemos hablado hay un factor de seguridad que tienen que tener en cuenta y es que el algoritmo Hashgraph es mucho más eficiente es un algoritmo de consenso eficiente y escalable llamado Gossip para los que quieren entrar y buscarlo se llama Gossip este algoritmo Gossip es más eficiente y escalable que el algoritmo de consenso de prueba de trabajo utilizado por la mayoría de blockchains el algoritmo Gossip permite que los nodos de la red se comuniquen entre sí de forma rápida y eficiente lo que hace que sea más difícil para los atacantes manipular o corromper los datos de la red esto es lo que hace que Edera Hashgraph tenga una capa adicional de seguridad mucho más robusta que cualquier otra blockchain por lo tanto la hace la más segura del mercado hasta la fecha de grabación de este video un mecanismo de seguridad llamado secuencia de eventos refuerza este primer punto que porque registra el orden en que se producen los eventos en la red esto hace que sea aún más difícil para un atacante modificar los datos de la red sin ser detectado sin ser sin dejar un rastro y el tercer aspecto que les va a volar la cabeza es que un sistema de verificación de identidad ayuda a proteger la red de ataques externos que garantizan que sólo participantes autorizados tengan acceso a la red esto ayuda a proteger la red de ataques externos entonces el algoritmo de Edera Hashgraph es también pensado para repeler ataques externos y hacking que es lo que más ha afectado a otras blockchains que ustedes ya han visto por ejemplo la Binance Smart Chain el protocolo el Dex de PancakeSwap yo ahí fui víctima de 3 mil dólares de robo en la red de Ethereum también he sido víctima de varios breaches si a eso le sumamos la pésima billetera de Metamask combinada con la red de Ethereum ni hablar ustedes pueden ver en Chain Análisis los datos de hace 3 años mírense los datos de solo 3 años hacia atrás la cantidad de dinero que se han robado los hackers en estos 3 años por problemas en Ethereum y en Metamask es brutal con Edera Hashgraph no tenemos esos problemas estas ventajas hacen que Edera Hashgraph sea una buena opción para aplicaciones que requieren un alto nivel de seguridad como el procesamiento de pagos internacionales la gestión de identidad y la votación entonces ya para cerrar Hashgraph es un mecanismo de consenso rápido eficiente justo seguro y sustentable con el medio ambiente segundo la descentralización centralizada de su concil liderado por los gigantes de la industria que usan a Edera solo redundará en cambios y mejoras para Edera y todas las industrias que lo usan por lo tanto ellos no se van a dar un tiro en el pie no van a hacer cambios tecnológicos que les pueda afectar sus propias empresas y obvio su proyecto un sistema de verificación de seguridad añade una capa adicional de seguridad e identidad que protege contra los ataques y robos externos Edera será la solución ideal para el procesamiento de pagos en línea gestión de identidad y democracia real y sin corrupción en la votación y elección democrática casi nada no me quiero alargar más con esto termino espero que este video les sea de total ayuda y nos vemos en la siguiente entrega un feliz día para todos